Hola clitofílicas y clitofílicos, hoy les quiero compartir esta restauración que le hice a mi bicicleta, a mi bicicleta más personal, la llamo la hija del santo, la tengo desde que tengo 16 años, eso ya casi son 24 años y fue mi bicicleta de montaña con la que competía en mi adolescencia, después fue mi bicicleta, más bien ha sido mi bicicleta con la que me traslado en la ciudad y también he hecho un par de viajecitos y ahora la quiero usar para caminos de terracería, para la ciudad y para hacer viajes más largos, así que comencé a hacer esta restauración. Estaba bien, estaba funcional la bicicleta, sólo detalles estéticos como pueden ver y le hice un mantenimiento general y le conseguí unas piezas de la época, esta es una Alubike NV400 de 1998, la tubería en ese entonces se hacía de una aleación que la llamaban aviatuf francesa, que era aluminio que se utilizaba o así te la vendían este para la industria aeroespacial y como bien saben Alubike te da garantía de por vida en los cuadros. Podemos ver como el eje de centro sellado estaba súper este sucio con tierra y un poco oxidado. No lo abrí, no lo abrí por completo pero sí le hice mantenimiento a los valeros del lado en el que se puede acceder sólo quitando los empaques. Miren aquí está el cuadro ya totalmente desnudo y todas las piezas que tenía. Pueden ver a lo largo del vídeo que voy a cambiar de ropa muchas veces porque lo hice en mis tiempos libres. La pintura la quité con un removedor de pintura de Comex, te cuesta 20-21 pesos el bote y te alcanza perfectamente. Yo creo que un bote, un frasco de estos te alcanza para despintar dos bicicletas sin problema. Lo aplicas con una brocha, lo dejas reposar unos 10 minutos y vas a ver que la pintura se empieza a poner como chinita y luego lo mejor es pasarle con una esponja de metal. Aquí estoy limpiando con un cepillo de alambre la cuerda del eje de centro y después con la esponja de metal. El desengrasante que uso la verdad es brazo, lo compras en el súper. A mí me funciona muy bien para desengrasar piezas y no me gusta usar gasolina o este otro tipo de solventes. Miren ese es el resultado exterior ¿verdad? Para que sea un buen servicio pues se le remueven los empaques y se desengrasa y se vuelven engrasar los los baleros. Ese es el resultado ya del cuadro. Queda súper bonito el aluminio así totalmente limpio. Ahí no hice nada más que pasarle la esponja de metal y utilicé cepillos de alambre de diferente medida para las uniones. Entonces cuando vi el resultado dije ay pues sí me gusta cómo se ve así pulida. Entonces le voy a dejar algunas secciones sin pintar y otras secciones pintadas. Así que me puse ahí creativo. Enmascaré ahí como lo pueden ver y entonces hice ahí un juego de colores. Lo que enmascaré lo dejé totalmente pulido incluyendo las uniones y lo demás lo pinté. Ahí lo que estoy poniendo es el primer. Este le das una capa de primer para que quede bien la pintura y después ya hice las capas de pintura en la verdad es que le di tres pasadas con la pintura en blanco. Tuve un error la verdad como principiante tuve ahí unos escurrimientos. Entonces tuve que volver a limpiar con una lija de la más fina, de la más delgada y darle una tercera pasada. Pero sirvió porque quedó una capa más gruesa. Ahí estamos viendo ya cómo cómo queda con el primer. Les recomiendo muchísimo que después, o sea, más bien se debe lijar con una capa, con una lija fina. Me parece que es de 150 puntos todo el primer porque si no la pintura te va a quedar áspera. Entonces hay que lijarla bien, bien, bien la primera capa del primer. Y luego ya viene la pintura. Ya saben hacerlo siempre con la lata, la lo más vertical que se pueda. Y a unos diez centímetros, ¿no? Se hacen pasadas rápidas. Dejas secar unos quince, veinte segundos y le das otra y así te vas. Hasta que queda toda y la dejas secar quizás una hora. Eso sí, nunca pinten en debajo del sol porque se empieza a cuartear. Donde vivo ahora hace muchísimo calor. Entonces un día dije, ah, voy a aprovechar que hace calor para que se seque rápido. Y así como le pasaba la capa de pintura, se cuarteaba. Entonces pinten en la sombra en un día, en un día que no haya humedad, que no haya lluvia, por si viven en un lugar de donde llueve. Pero bajo la sombra. Y ese es el resultado de la combinación cuando fui quitando el enmascarillado. Me gustó, me gustó bastante como quedaron las uniones limpias. También las partes por donde pasan los cables, los chicotes y los forros los dejé limpios. Entonces con un poquito de paciencia, con el masking tape, puedes hacer juegos muy, muy padres. A la parte que dejé en aluminio, así, sin pintar, le pasé una capa de recubrimiento transparente. Entonces eso también protege tu cuadro. Y luego le hice el mantenimiento a todas las piezas aquí, las poleas del cambio. Ese es un Shimano Alivio. Me parece que es del 2000 o 2001. Antes tuve el Alivio anterior, del 98, 99. También tuve un Altus. Estos rines son unos rines Wayman. Yo creo que ya no se consiguen aquí, pero son buenísimos. Son los mismos rines que he usado desde el 98 hasta la fecha. Ya han pasado varias competencias y cientos de kilómetros en la ciudad. Las masas son acera X, selladas y les hice el mantenimiento. Y luego, pues también verán, los rayos estaban con algo de óxido. Y ahí viene, yo creo que una de las partes más de meditación al hacerle servicio a una bicicleta. Ah, mira, sí, aquí se me había olvidado que sí había puesto esta escena. Lo que hago ahí es quitar uno por uno los valeros, revisar si están en buen estado. Me encontré unos que ya estaban achatados, estaban cascados, así que compré valeros nuevos. ¿No? Valía la pena comprar valeros nuevos porque cuando ya están golpeados, pues ya no funcionan bien, ¿no? Y bueno, aquí pueden ver, a limpiar uno por uno los rayos. Me gusta restaurar, ¿no? Lo más que se pueda, más que comprar cosas nuevas. A menos que ya comprometan tu seguridad, pues compras algo nuevo. Pero si no lo puedes restaurar, solamente es cuestión de tiempo, de paciencia. Y listo. Aquí desengrasando los rines. Lo mismo con brazo y con una esponja. Y van quedando como nuevos. Y luego la pista, la pared, ¿no? De los lados. Eso sí, la limpie con una lija de agua para quitarle todo lo que es goma. Y luego las cabezas de los rayos con un cepillo de alambre, ¿no? Estos los consigues en cualquier ferretería y uno por uno. Entonces, siempre el proceso de limpieza es primero desengrasar, luego volver a engrasar y colocar. Recuerden que en la lubricación de una bicicleta, las piezas que van ocultas llevan grasa. Y las piezas que van al exterior llevan aceite, lubricante. Porque son las que se cambian más constantemente, las que van internas. Por ejemplo, aquí las torres de los frenos llevan grasa, ¿no? Y estos frenos no los tenía. Estos tenía unos V-brake de ore, Shimano de ore. Pero pues ya saben que los frenos que se utilizaban en los 90 eran los cantilever. Y yo tengo las palancas del grupo Shimano STX-RC que se descontinuó, me parece que en el 2001 o 2002. Pero que es un grupo hermoso. A mí me fascina porque está hecho completamente de aluminio y tiene un pulido muy bonito que pareciera que fuera titanio. Entonces dije, pues tengo las palancas, los rapid fire de 7 velocidades. Voy a ver si encuentro los frenos. Y me metí a internet y los encontré únicamente por Ebay. Y estaban... Me encontré varias opciones, unas en Polonia, unas en Francia. Y finalmente encontré unas en Estados Unidos. El envío me salía obviamente más barato. Y me los enviaron. Todos llenos de polvo y de grasa. Y ya los limpie. Y la verdad es que estoy fascinado con los cantilever que le conseguí. Están en muy buen estado. Y unos cantilever bien ajustados frenan de maravilla. Entonces... Y si quieren consejos de cómo ajustarlos, tengo un video que le ha servido a muchísimas personas ajustar sus frenos. El video está hecho con unos V-breaks, pero los pasos son exactamente los mismos para ajustar los cantilever. Obviamente compré chicotes nuevos y forros nuevos. Y una cadena también. Este... Ya, la cadena que tenía llevaba... Yo creo que se la había cambiado por última vez hace 15 años. Entonces... Valía la pena una cadena nueva. Además... Bueno, las cadenas te pueden durar muchísimos kilómetros, ¿no? Siempre y cuando las lubriques bien. Pero... Ya estaba bastante oxidada. Y... Le había dado... La verdad, la había descuidado. Al final... Al final decidí cambiar el manubrio. Yo usaba un manubrio también de la época. Marca Koda. Que es una submarca que sacó Cannondale en los 90. De puros componentes. Y... Después vi este tipo de manubrio. M-Wave. Y... Me gustó la idea de ponerle esto para ir más cómodo en los viajes largos. Es una doble barra. Eh... Manubrio de doble altura y de doble barra. Donde puedes poner tus accesorios. Las luces. El monitor. Cuenta kilómetros. Este... También puedes amarrar ahí tu... Una bolsa frontal. Y bueno. Le puse el manubrio. Y por lo tanto tuve que cambiar la... La potencia. Porque es más ancho. Y ahí estoy colocando los... Shimano STX-RC. Que fue lo que me llevó también a conseguir el... Los... Los frenos. ¿No? Y... Por último. Le coloqué... Unos... Puños. Si ven otros videos de restauración de bicicleta que... Que... De bicicletas que he subido. Podrán ver que uso estos puños de piel. Marca Grope. Son... Ingleses. Y... También se los puse a... A estas. Solo que... Pensando en que voy a hacer más kilómetros. es que en una bici urbana le puse una capa de hoja de foamy para que quedaran más cómodos. Estos puños los importé hace unos años, que tuve una tienda y los vendía, pero se pueden conseguir gropes, se escribe G-R-O-P-E. Abajo les puedo dejar la liga para que los consigan. Son muy cómodos y además les da muy buena vista a las bicicletas. Cuando hice el cambio de frenos, el tipo de freno cantilever, pues no sé si recuerden, pero llevaba un soporte por el cual baja el cable del freno delantero, pero ya es súper difícil de conseguir, no lo conseguí por ninguna parte, así que lo que hice fue taladrar la potencia para que pudiera pasar el cable por ahí y entonces hacer el puente. Finalmente decidí cambiar de pedales, tenía estos de plataforma de resina y pensando que esta bicicleta la puedo usar para viajes, pero también para moverme por la ciudad, le puse estos Shimano XT que tienen plataforma por una de las caras y por el otro lado tienen clip. La verdad están muy buenos y le dieron un muy buen toque a la bicicleta. Y pues ya los detalles finales, su ánfora y al final solo el ajuste de cambios y quedó lista la hija del santo, lista para volver a rodar por la ciudad, por la carretera y por caminos de terracería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!